Arriba Zapata Rafaela Sano, en el pueblo vao Rafaela Sano, en el pueblo vao Aquí no la consiguen Pueblo aquí ya raro Aquí no la consiguen Pueblo aquí ya raro Aquí no la consiguen Yo tengo un amigo Muy enamorado Yo tengo un amigo Muy enamorado Aquí Rafaela Sano, en el pueblo vao Aquí Rafaela Sano, en el pueblo vao Aquí en el pueblo vao Rafaela Sano Es tuya bebé San Boruto Ay, Verde y Peña Ay, Zapata Verde y Peña Verde y Peña Verde y Peña Verde y Zapatas Allá en el bojillo Verde y Zapatas Allá en el bojillo Aunque yo no voy a pelear Con lo que no es mío Aunque yo no voy a pelear Con lo que no es mío Aunque con lo que no es mío Yo no voy a pelear Verde y Peña Y ve de la chiqui Lo abrile Abajo bien Bien Pero bueno va a ver Pero bueno Rafael Lotano que me lo dijo a mi Rafael Lotano que me lo dijo a mi En ti las mujeres no puede vivir En ti las mujeres no puede vivir Es que no puede vivir En ti las mujeres Ahí, Zapata Ahí, Rafa y yo Oye, la güera de ahora Chichi, güera Ahí, güera ¡Vamos, vidrón! ¡Ay, que agudo aquí, güera! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! Pero bueno, cuanta sangre